Buenas noches, joven, y tenemos billetes. ¡Harto billete para compartir! Ahora los González tienen plata como cancha. Noni, ya somos pitucos, ¿no? Es una forma de decirlo. Pero tenemos que estar preparados para defender lo que es nuestro. Y Francesca tiene a su nuevo ejército que la defenderá de sus enemigos. Buenos días con todos. ¡Francesca! ¿Qué haces aquí? Sigo siendo miembro del directorio. Quédate nomás, pero eso sí. Calladita, porque a partir de ahora el que da la sorda lo soy yo. ¿Te pueden pasar, queridos? ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. No, Francesca, ¿pero qué estás haciendo? ¡Te has vuelto loca!